Ahora sí, lo tengo a Lucas Bernardi para charlar de news de la derrota del equipo rojinegro, del momento que vive el plantel. Lucas, ¿cómo te va? Buenas noches. Hola, buenas noches Luis, ¿cómo estás? Bueno, bien, ¿cómo estás vos? ¿Cómo está el plantel? ¿Cómo están atravesando este momento, que no es el que todos esperaban de arranque de campeonato, con una derrota de local? Mirá, un momento difícil, triste más que nada, porque bueno, no es lo que esperábamos como equipo, como grupo de trabajo, y nada, tratando de que ya mañana pensar en el partido que viene, porque es lo que nos tiene que motivar y salir lo más rápido posible de esta situación. Lucas, ¿te sorprendió la reacción de la gente? Ustedes, vos, el flaco Schiave, Lorente, teniendo que acercarse, dar explicaciones del momento, cuando vienen de campañas importantes, de lograr puntos, de pelear, de ingresar a copas. Mirá, hubo dos reacciones. Una fue la posterior al partido, donde la gente nos aplaudió, y el agradecimiento hacia esa gente que estaba dentro de la cancha, porque también eso es importante para nosotros, más allá sabiendo de que el resultado no era lo mejor, el estadio nos despidió con un aplauso, y después, bueno, lo que estaban viendo ustedes recién, ¿no? Que también tienen la opinión y el derecho a quejarse y a plantear ciertas cosas, como que tenés que ganar, y está bien, y es lógico, y lo importante es que lo puedan hacer también, ¿no? Eso es algo muy importante. Sí, pero tampoco me da la sensación a mí, ¿eh? Ustedes tienen la obligación permanentemente de ir a explicar por qué un resultado es adverso, o por qué se logra un empate, por qué se gana. Lo charlamos con Pablo, esto. Más allá de ustedes, de querer explicarlo, me parece que, no sé si por 40 o 50 personas, cada vez que haya un resultado adverso, va a haber que ir a explicar. Por eso yo te hice el comentario de las dos reacciones que tuvimos, que fue la del partido y otra de la que estamos viendo ahora en imágenes, son cosas que pasan y que está bien que así sea, o sea, así es el fútbol y obviamente por ahí nosotros nos tendríamos que haber quedado, porque como decís vos, tampoco tenés que dar todo el tiempo a todo el mundo, pero es un momento que pasó, que se pasó bien y que está bien y ya está. O sea, nosotros tenemos que seguir poniendo la cabeza en mejorar, sí o sí, en seguir creciendo y en sumar puntos. Creo que hoy el equipo, más allá de haber perdido, creo que no jugó mal, que dio una respuesta, que no sé si fuimos muy superiores al equipo, porque argentinos sí creo que fuimos con todo en busca de un resultado positivo, tuvimos ocasiones de gol, estamos en un momento donde la primera ocasión que nos crean nos hacen un gol y bueno, después se hace todo mucho más difícil, pero creo que a pesar de eso el equipo mostró que estaba convencido en lo que quería, fue a buscar y bueno, después lamentablemente hay que explicar estos resultados, no hay una explicación clara o justa, pero bueno, son momentos que hay que pasar, momentos de complicaciones y hay que salir adelante. Lucas, ¿qué le pedía a la gente en ese momento? ¿Qué explicaciones? Que ganes, que mostremos actitud, que ganemos los partidos, nada más, eso es lo que pedían. Lo cual nosotros realmente no queremos estar en esta situación para nada. Lucas, repudiamos totalmente esto, porque de aquí está en una línea muy delgada de que ocurran inconvenientes e incidentes con ustedes, ha pasado tantísimas veces, ¿no? Pero la pregunta que te hago es acerca de que hubo una aversión muy fuerte desde Buenos Aires, acerca de que habría renunciado, lo dieron directamente como una confirmación desde Buenos Aires, que Sancine había renunciado. ¿Qué les dijo a ustedes cuando ingresaron al vestuario? No, nada, o sea, sorprendió todo lo que se está generando o se generó, por lo que ustedes dijeron recién también. Son informaciones o supuestos que se van formando una bola cada vez más grande y nada, ahí queda en eso. La verdad que no sé cómo salió, Roberto no dijo nada. Ustedes les dan todo el respaldo, por supuesto, lo hablaron tantas veces, este tema durante la semana inclusive, le dan todo el respaldo al técnico. Pero eso no está en discusión, no entra en la discusión nuestra, no está. El tema es que por ahí los resultados la gente piensa diferente y nosotros queremos salir adelante por todo el cuerpo técnico, por los que están al lado nuestro, por el plantel, por los dirigentes. O sea, esto es algo que nosotros tenemos que salir, que queremos salir y que evidentemente no podemos, porque si no, no estaríamos como estamos hoy. Seguro. Lucas, te mandamos un abrazo, gracias por atendernos. Muchas gracias Luis, hasta luego. Ya está acá Claudio Martínez, el vicepresidente de Neulx. Con él vamos a charlar de todo esto, de lo que se vivió en el vestuario, después del partido, los rumores de la tardecita hasta esta hora, 23.15, con la información precisa de qué pasa con Roberto Sensini. Ya viene Claudio Martínez.